chicos que dios los bendiga sean bienvenidos a culturas e idiomas mayas saben muy bien de que es para mí un gusto poder trabajar con ustedes esperando que estén realizando las tareas que se les ha asignado así es de que estamos viendo las culturas y los acontecimientos familiares y comunitarios las funciones del cocode las funciones de las autoridades en las comunidades del pueblo indígena así es que el día de hoy conocemos un tema más espero también de que el vocabulario que en la clase anterior practicamos pues ustedes ya tengan transcrito al cuaderno y también ya hayan elaborado en su la tarea que se les dejó también de los vocabularios así es de que en las hojas y en el folder para que ustedes pues al final de bloque puedan presentar su tarea así es que chicos lindos empezamos con nuestra clase de hoy la vida familiar recuérdense que en nuestras culturas del pueblo de guatemala tenemos distintos tipos de familia ya que cambia por las culturas costumbres y tradiciones pero siempre sigue siendo un núcleo familiar recuérdense que en la los shinkas los gaífunas y los mayas siempre se mantuvieron unidos como familia y así pues proyectarse a las diferentes actividades que ellos realizaban vemos todas las culturas especialmente en la cultura maya que es lo que ellos dejaron plasmados y que hasta el día de hoy pues se recuerda mucho así es de que en nuestros días también la vida familiar cuenta mucho en la sociedad y cómo es que nosotros nos mantenemos la familia dice que la familia se le llama al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal quiere decir que cuando hablamos que poseen un grado de parentesco hablamos ahí entonces de los primos los tíos los abuelos los hermanos hasta donde llega nuestro parentesco también está constituida por el padre la madre los hijos aquí vemos un tipo de familia que está integrada por padres e hijos entonces aquí la familia pues es pequeña pero también como les decía al inicio nosotros abarcamos hasta hasta donde llega el parentesco porque también abarcamos nuestros tíos a nuestros primos y a nuestros abuelos les decía verdad entonces la vida la vida familiar es la que se da en la familia prácticamente sus costumbres que es lo que nuestra familia se da esto es la vida familiar prácticamente es como nosotros vivimos nuestras costumbres que es lo que acostumbramos a hacer en cada familia recuérdense que en cada familia es diferente y en todo el país igual las costumbres del pueblo allá en el oriente de nuestro país algunas son totalmente diferentes a las costumbres del occidente o del norte también las creencias cada familia tiene un credo en este sentido pues quizás algunas familias hablando también del pueblo indígena estas familias también tienen diferentes credos como les decía en una de las clases es de que ellos creen mucho en las tierras verdad tienen dioses al maíz lo tienen como algo muy sagrado entonces para ellos quizás algunas creencias que hasta el día de hoy ellos la cultivan muy bien pero también nosotros debemos de tener creencias quizás en sentido religioso cada una y diferente verdad también tenemos la convivencia con las demás personas la vida familiar debe de compartir convivir en la sociedad como nosotros compartimos con las demás personas será que hablamos al vecino de la par al vecino de enfrente será que saludamos a las personas cuando las vemos pasar por la calle saben chicos el pueblo indígena es un pueblo que realmente hasta hoy se admira mucho porque si hablamos aquí de comitancillo como ellos se saludan ellos se inclinan la cabeza suben la mano a la frente y pues tienen una una solidaridad entre ellos tienen algo de de convivencia con las demás personas nosotros a veces si saludamos y no nos da igual quién pasó quién va quién viene nosotros debemos también marcar esta diferencia chicos como estudiantes del colegio nazareno también las actividades que realiza recuérdense que en la familia se realizan muchas actividades las actividades que a día a día las realizamos por ejemplo las actividades en la casa como fuera limpieza como puede ser cada uno desarrollando el rol y que desempeña pero también aquellas actividades cumpleaños en las actividades también se realizaban en matrimonios bodas cumpleaños pero ahorita quizás por lo que estamos pasando pues casi no se ha visto tales actividades entonces esta es la vida familiar así es que chicos espero que ustedes pues puedan aprender a cada día les deseo todo lo mejor bendiciones para ustedes y nos vemos en la próxima clase